Yo, 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 yo Morfex, puto trece Yo, puto trece mor Cuaca los hippies Me recuerdo cada día No soy un desecho Puto trece y mor son reuniones en despacho Lo que era es que miran sin saber que hacer con ambos Días de pan pro stack pero nada ha funcionado Yo soy el cantante como esto la voz Soluciono la crisis con machete y con cloc, cloc, cloc Man expulsado del amor Influenciado por Schalinger, aspira, glicón Doy buenos consejos desde cualquier sofá No puedo aplicarlos nunca en pro de mi persona Ficha de reojo a quien se ponga detrás Asfixio cabrones con bolsas del mercadona ¿Qué dices de mí? Si tú no hiciste na' Tu rap y tu ego trip, carne de cisterna Doy letras disérgicas o drogas líricas Focmentes empíricas, el rap nos necesita Hay mucho mamón, demasiado mamón Sin sello ni bromo rompo esquemas pipón Hacemos hip hop, no mierdas del montón Me dedico a la cocina y desahogo con flow Escuchando tangos en el fondo del hall Con dos docenas de rosas esperando a mi amor Es la historia de Morph, de dártelo todo El último romántico con Polo y Air Force El rap nos necesita, nos los repudia a vos Me quita la pasta, la paciencia y la voz He comido solo arroz para pagar fracasos Cuando intentas ir pa' atrás nunca se engaña el reloj En este mundo robot, el ritmo es un rato importante Piérdete en los círculos del infierno del Dante Solo buscan quien ponga los huevos de oro Pero todos son cómplices del mismo robo Es volver a New York, a la fans hot dog Música pa' gente con brecha en corazón Solo queremos dormir, seis horas del tirón Jugamos full of drinks cada euro millón Ni mi amiga ni colega, tú eres solo un putón Si faltas a Tacho estás jodiendo con Morph Es la revolución, sembrando rencor Vas a recoger tu odio por no hacerlo bien Son Campeón, pero será en tu propia casa Aquí no, somos los guardianes del estilo Tengo un boli roto y con eso me sobra Escribo y tu micrófono se vuelve una cobra Se comen lo que sea, como las cabras Puto trece es brujo, juntando palabras Mira como estrujo tu zona encefálica Quédate en tu casa, lamiendo formas fálicas Ok, yo soy suiz de morcilla A chupar de rapes de ruedas mitad a la carretera, ok Morphi es puto trece, dos mil doce Morphi es puto trece, ok over a l Quem muzyka Lorca, el arco, el arco, la carretera, ok I der Gracias.